Desconfianza Silvia, qué deliciosa esta torta de palmito. ¿Tú la hiciste? Bueno, pastor, la compramos especialmente para usted de la panadería. Gracias por el cariño, Silvia. Una delicia. Pastor, nosotros queremos conversar con usted. Claro, claro, vamos, sí. Solo voy a tomar mi último sorbo porque no voy a desperdiciar este jugo de arándano con piña. Nunca lo había probado. Es una delicia. Mmm, mmm. Muy bueno. Amigos, es siempre un placer estar en compañía de ustedes. Por eso deben invitarme más veces, ¿está bien? Mi esposa está en un evento en el Ministerio de la Mujer, en otro estado, y me mandó una foto. Toda la comunidad reunida allá. Miren eso, qué genial. Qué foto más bonita. Mándale un abrazo nuestro para ella. Qué pena que no esté aquí con nosotros hoy, ¿verdad? Claro que sí, se lo mandaré. Pastor, le pedimos que viniera porque tenemos un problema. Muy bien, Sandro. ¿Cómo puedo ayudarlos? Hemos sido una familia feliz, con algunas diferencias de opiniones. Es natural, ¿no? Pero ahora estamos con una discrepancia muy grande. Puedes contarle. Cuéntale, Sandro. Pastor, hace tres meses que no hemos devuelto el diezmo. Me he dado cuenta, hermano, y estaba esperando el mejor momento para poder hacerles una visita y saber qué está sucediendo. Ahora, dile al pastor por qué. Es que mi esposa ha cuestionado la aplicación de los diezmos. Pero yo ni siquiera sé explicarlo bien. Ni siquiera sé si el dinero está siendo utilizado de la forma correcta. O si están cambiando las prioridades. O usando el dinero en otras cosas. Yo he intentado ayudarla con argumentos. Pero me doy cuenta de que ella sigue angustiada con este asunto. Sí, yo entiendo. Y quiero darles las gracias por la honestidad y la sinceridad con la que me han presentado este asunto. ¿Ahora yo puedo hacerles una pregunta? Por supuesto. ¿Ustedes creen en la santidad del diezmo? Sí, pastor. Yo creo que los diezmos son del Señor. Pero yo no estoy muy segura sobre la forma como Él es utilizado. Silvia, ¿de qué forma tú crees que el diezmo está siendo mal utilizado? Bueno, yo pienso que los pastores están viajando mucho. Eso puede aumentar los gastos de la iglesia, ¿no? Y hay otra cosa, pastor. ¿Usted no cree que tenemos demasiados departamentos y cargos en la asociación? Silvia, no puedo asegurar que no haya ningún error en la administración de los recursos de nuestra iglesia. Tú sabes que, en cualquier ambiente donde hay seres humanos, hay personas bien intencionadas o no. Ahora, lo que podemos asegurar es que el sistema de nuestra iglesia es muy riguroso en su auditoría. Y cada centavo gastado es visto y revisado. Y tenemos una total transparencia y seriedad en ese asunto. Pastor, yo me siento feliz de saber que hay auditoría en la iglesia. Pero, si yo llego a ver que está sucediendo algo que yo no considero correcto, ¿qué es lo que debo hacer? Les voy a responder a ti, Sandro, y a ti, Silvia, en dos partes. La primera tiene que ver con nuestra responsabilidad. Nosotros debemos devolver nuestros diezmos y nuestras ofrendas al Señor. Lo que va a suceder después de eso, ya no es de mi responsabilidad directa. Ahora, posterior a eso, si alguien va a utilizarlo de forma equivocada, si va a poner el recurso donde no debería ser puesto, esas personas que están actuando así le rendirán cuentas a Dios. La segunda parte de mi respuesta está en el texto que yo guardo con cariño en mi celular. Esto fue escrito por Ellen White en su libro Testimonios para la Iglesia, volumen 9, en la página 248. Simple y directo. Escuchen lo que ella dice. ¿Está claro? Silvia, Sandro, ustedes hicieron muy bien en llamarme aquí. Así podemos conversar, despejar dudas y encontrar el mejor entendimiento para este asunto. ¿Qué les parece si ahora hacemos una oración? Hay momentos en que no es necesario decir nada. El silencio es elocuente. Las lágrimas lo dicen todo. Aquella tarde fue uno de esos momentos. Esta es una parte de la historia de Silvia y Sandro. Silvia es una hija que cada día crece en la gracia de Jesús. La vida cristiana es crecimiento. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que es, entregamos los diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!